Por su túnel bajará Nadie sabe a dónde irá Mil problemas a guiar En el túnel va a encontrar Si carlosmorales.exe Ya si Teresa, ¿cómo te atreves decir si carlosmorales.exe? ¿Sabes que Carlos Morales le castiga a su miclo malvado? Y eso es todo, estás castigada por 60 días, vete a tu habitación